¿Por qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta? A ver, a ver, diga. No, porque si usted lo plantea así, pues obviamente perdió dos porque estaba dos veces arriba en el marcador frente a un equipo que fue bastante limitado. Ahora bien, usted también puede decir ganó uno porque ir al Atanasio a empatar con un plan de juego que salió con una solución de problemas tremenda de parte de Gamero que en otras temporadas no ha podido solucionar las ausencias que tiene en este cuadrangular y que con Beckham y con Paredes y si tiene que cambiar a uno o al otro lo hace y le funciona desde la manera de jugar, pongo los errores individuales aparte, pues hombre, sí creo que ganó un punto y creo que ilusiona de cara al futuro porque jugó bien, porque ejecutó su plan de juego y porque solucionó varios problemas. Demostró que no es necesario jugar solamente con Cataño y que si Macalister no tiene a Cataño también puede asociarse de otra manera diferente, por ejemplo. ¿Y cerrando con Kliber pudo haber cerrado el partido? Cerrando con Kliber pudo salir del partido, yo también estoy de acuerdo, creo que Gamero a ver, Gamero siempre... ¿Por qué es que le cuesta tanto Kliber? ¿Qué le hizo Kliber? No, 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 el lío yo no creo que sea con Kliber, el lío es que Gamero siempre pero esto es de siempre, los cambios son tardísimos siempre, el otro día hizo tres cambios al minuto 89, mira, ¿para qué? Pero digamos que eso es parte de su manera de trabajar y de su plan de trabajo pero en el grueso, porque además quién va a asegurar que porque entraba Kliber y hace línea de tres entonces no perdía el resultado. En el grueso llevó un plan de juego que ejecutó a la perfección con dos fichas que son, hombre, apenas mayores de edad. Sí, pero digamos que uno no tiene la bolita, pero evidentemente una herramienta fundamental hubiese sido Kliber ahí en el medio, o sea, porque si algo tiene Kliber es esa capacidad para gestionar esos momentos de partido y creo que Gamero le ha perdido confianza a Kliber contra América en una primera fecha de un cuadrangular, le dio por cerrar el partido con otro volante y lo que hicieron fue empatarlo. Y todos dijimos, pero ¿para qué cerraste el partido con otro volante? No, es que Kliber no es un volante tapón. Los cambios sirven cuando el resultado se da. Ah, bueno. Si no, no sirve. Es que a Millonarios siempre en las finales le pasa lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? Siempre pica en punta y después... Pero quedan cinco partidos. Pero es que el semestre pasado le tocó lo mismo con Nacional, iba ganando también 1 a 0, 1, 2, 1, 2, 2 y después aquí no fue capaz de cerrar porque en Bogotá no ganó un pastel de que tienen el punto invisible. Esa es una constante, pero primero Millos tiene el punto invisible y segundo, ¿ya vio la tabla? Sí. Ah, bueno. ¿Quién es líder? Millonarios. ¿Cómo no la ganará el equipo tan limitado? Bueno, usted me acaba de dar la razón. Millonarios sí empató. Es que en ese caso sí. Ah, no, en el caso no. Es que no que es. No, claro. Usted no puede abogar al punto invisible cuando ha perdido, es que vuelvo a decir. Sí, 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 no puede abogar al punto invisible cuando empata. No, o sea, su sensación cuando terminó el partido de ganador... Yo le respondo a la pregunta que le dicen. Millonarios ganó un punto. Porque es que empatar para Millonarios, empatar para Millonarios sí es bueno. En Atanasio. Porque ahí sí sirve el punto. Y más cuando América no pudo ganarle a Boyacá. No, yo no creo que Millonarios perdiera dos puntos. Yo creo que Millonarios... No, no, ganó un punto. Sí, sí, sobre todo porque... Es que siquiera un diríato tono grisales sin sabor amargo. Porque es que fue dos veces arriba en el marcador. Pero hace una revolución de nómina, tiene que gestionar tres pérdidas en una misma semana, lo hace bien, encuentra... A mí lo más valioso de este Millonarios es que encuentre cómo reemplazar al jugador que no solo es el jugador hoy más importante de la selección Colombia Sub-20, sino también el jugador más importante de Millonarios. Y lo hace de buena manera. Sí, hay jugadores que... ¿Vecandavid llegué al mundo para algo? ¿Vecandavid? No, bueno, pues... ¿Vecandavid estuvo ahí y respondió? ¿Lo hizo bien? No, por eso, pero es que, muchachos, con ese nombre lo pongo de una. ¿Vecandavid, que le pusieron Vecandavid? Ahora bien, ¿no? Muy originales. No, 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 claro. Pero, mire, Millonarios logra ese empate y América no gana en Tunja. Y entonces ese empate se convierte en mucho más que un punto. Claro que sí. Y eso tiene un valor enorme. Porque tiene punto invisible. Ahora bien, los señores que están equivocando, cada partido, en Millonarios, tienen que corregir, tienen que concentrarse más. Usted la defensa no lo deja dormir, ¿no? Oiga, los goles, los goles, pero lo mismo, las pelotas quietas, ¿cómo le están costando? Las pelotas quietas, pero que hay virtudes entre... ¿Qué le pasa a Bad Bunny?